Ay, madre mía, qué calor Bajo el sol abrazador Mirad cómo ahora sube la temperatura del termómetro Cuando llega el calor Arde la calle al sol le pone Acalorado estoy Me quema por dentro Me cuesta respirar Hace calor, hace calor Soy el fuego que está en el pie Soy la fiebre clara Que vuelva a arder Caliente, caliente, es barbe Caliente, caliente, oh, arde El fuego de mi hogar Estoy en el horno El fuego está encendido Estás en el horno Nada ni arde Hace calor Ay, que acabó, que acabó Me abrata el cuerpo caliente Infierno, es fuego Te odiarlo Infierno Yo soy candela Soy una llamada Que vengan los bomberos Eso es un incendio Que vengan los bomberos Láctima hojada Hace calor Me quema en el pecho Caliente Me arde la cara Me quemo en las rayas Necesito respirar Descubrir el aire puesto Vamos a meter en un agua Que viaje rico se siente No hay agua ya que apague Llamaradas tan calientes El fin del mundo El fin del mundo El fin del mundo Al... No hay agua ya que queme Llamaradas tan caliente No hay ninguna Llamaradas tan caliente No haybres